Llegó la hora de la gran final de fútbol colombiano. Nacional tiene la ventaja de un gol sobre el Deportes Tolima y sueña con la estrella número 17. Como ya se ha vuelto costumbre, los hinchas acompañaron masivamente el último entreno. El equipo se acercó a la tribuna en el previo de la gran final. La hinchada le dio color al entrenamiento que se enfocó en el trabajo de posición de balón y la definición. Sí, contento por el apoyo. Yo había visto antes que siempre lo hacían, las despedidas de los jugadores. Así que contento y motivado para el partido de mañana. Durante la práctica, Elibelton Palacios, Reynaldo Lenis y Jorman Campuzano realizaron trabajo diferenciado. Jorman creo que tiene un golpe en el tobillo, Elibelton el cuadrice y yo un golpe en la costilla que venía desde hace rato. Sin embargo, no hay ningún problema con ellos y podrán actuar mañana con el equipo verde que se encuentra a punto para darle una alegría más a toda su hinchada.